Hola a todos los amigos de Retro, bueno una vez más estoy con una de las personas que es un gran conocedor de la historia del tigre pero especialmente de camisetas, también es un gran coleccionista, Pablito ¿cómo estás hermano? Coco, buenas, ¿cómo estás? ¿todo bien? Todo bien, para mí es un placer siempre poder tener charlas contigo y yo lo he invitado ahora para que podamos hablar de esta camiseta y de la persona que sabe esta camiseta porque realmente sabe bastante. Pablito ¿esta camiseta de cuándo es? contanos, cuándo se ha usado, que va a caer a todo por favor. Bueno está un peludio para hablar de la camiseta es que el tigre justo había arreglado con Topper el 96 y Topper nos viste media temporada del 96 y media temporada del 97 y bueno en la época Cecilia Wantic me cuenta de que Topper ya no quería enviar camisetas, se agarran y consiguen camisetas de emergencia que serían estas landaetas y las landaetas ya habíamos tenido un año antes igual, o no varios, el 94, el 96 habíamos tenido landaetas y bueno termina siendo como el tercer, cuarto juego de landaeta que sale a mitad de semestre del 97. Jugamos toda la fase, la fase de grupos, jugamos con esta camiseta, hasta faltando dos o tres partidos y estrenamos nuevamente Topper ¿no? pero esta sí es y prácticamente ha sido recurrente, no puedo, más o menos, no me viene a la cabeza cuántos partidos, pero no debe ser más de diez partidos. Exacto, aunque han sido pocos partidos como estás mencionando, ¿por qué crees que hay mucha gente que se identifica con esta camiseta y realmente la quiere tener? porque es una camiseta estranguista así de las que tú te remontas al 70 y en el 70 había una camiseta ¿no? así con las líneas gruesas, en los 60 igual con líneas gruesas, o sea es como que, es como que el tigre en su historia ha tenido etapas ¿no? los 80 son más rayadas, las camisetas, hay también alguna que otra con líneas gruesas, todo, pero a medida de lo que va avanzando el tiempo las camisetas van, o sea van marcando ¿no? la matique un año hasta marcar y es decir si las editan de aquí a 20 años van a decir, no se parece a esa ¿no? ese es el gusto ¿no? a mí me han comentado varias personas que por ejemplo con estas camisetas que están identificando con el tigre en los años que eran años bien complicados Horribles. Pero eran, digamos que les recuerda a su infancia. Esas son muchas personas que me han dicho, ah la veo y me recuerda a mi infancia cuando iba a decir los primeros años. Entonces se identifica mucho con eso. Es que hay, pues, bueno, por ejemplo nosotros no hemos nacido en un tricampeonato, no hemos nacido en copas seguidas, nosotros teníamos que ir a partidos, a partidos difíciles, venía cualquier equipo a empatarnos, queríamos ganar, así, porque dirigencialmente en los 90 no estábamos bien, teníamos muchas falencias. Entonces el que es estronguista en los 90 sabe lo que, pues, sabe lo que es sentir la que saca. En la época de sequías, ¿no? Claro. No había participación internacional, no había campeonatos, como dices, era difícil ganar de local, costaba bastante. Y ahí sí se ganaba lo tibia, ¿no? Había partidos que se ganaba lo tibia, terminabas ahí como que, faltando un minuto, el gol de la victoria, vos así. Por eso te digo, o sea, y los jugadores de los 90 que se han identificado con la camiseta son igual, ellos también han quedado así identificadísimos con la camiseta porque ellos han vivido lo que hemos vivido nosotros, ¿no? Es como que sean por solo los verdaderos hinchas estronguistas, ¿no? Están ahí en las buenas, en las malas. Y hay jugadores, ¿no? Como te digo, que son, que han quedado estronguistas, ¿no? En algún momento hemos hablado con Chicho Suárez, como chateado, y él me ha hecho hoy estronguistas. Justamente, poniendo los motivos de la invitación, es para que no sabes justamente de él, ¿no? Chicho Suárez, que convertía el goleador, Chicho Suárez, que usaba siempre el dorsal 9. Por favor, contanos lo que el otro día me estuviste comentando de Juan Berti Suárez, porque realmente no hay un lugar donde te hablen de él. Y creo que es muy importante poder hablar y recordar a todos los jugadores que han sido representativos del Tigre en una determinada época. Bueno, el Chicho Suárez, haciendo así una recopilación rápida de su carrera, él juega casi siempre en Santa Cruz, hasta el 95 en Guavirá. En Guavirá la rompe, se va como goleador de la liga y lo compra a la MLS. Sale subcampeón. Subcampeón, sí. Sale subcampeón, mejor dicho, con Guavirá. Se va a los Estados Unidos a jugar. No le va muy bien en el DC. Entonces él decide volver para medio año del 96 y lo trae Mauricio González. Y el Chicho Suárez viene como una especie de solución a la delantera del Tigre, ¿no? Porque en ese momento lo teníamos a Tucho Antelo como 9. Pero no podías tener dos 9s de esa calidad juntos, ¿no? Uno no hubiese querido estar en la banca, entonces el que decide irse es el Tucho Antelo y se va a Blooming, ¿no? Blooming lo pide porque Blooming no estaba jugando en la asociación, en la B. Entonces lo pide para volver a la liga. Entonces el Chicho llega, agarra rápidamente nivel, porque el que llega mete goles, se identifica con la camiseta. Y el 97 se queda. Es uno de los pocos que no se ha querido ir. Porque el 96 de tener un equipazo al 97 vuelves a armar un equipo más livianito. Muy limitado. Muy limitado. Llega Mauro Blanco. Mauro Blanco agarra su segundo aire con el Tigre. Bueno, que ya estaba, ya Mauro Blanco ya no era tanto un jugador top, ¿no ves? Sergio Castillo agarra, se vuelve un jugadorazo en el Tigre. Ya era buen jugador, pero en el Tigre agarra su nivel, así. Y el Chicho Suárez aparece Sandro. Sandro conoce por primera vez esta camiseta. Esta, su camiseta. Sandro Coelho, por ejemplo, es espectacular lo que pasa con Sandro, ¿no? Sandro llega y a los dos, tres días lo hace jugar. De delantero, en Cochama. De delantero. Ha jugado de central, ha jugado de mediocampista, de 10, de contención. Y hay un dato. Sandro Coelho no usaba la 8. No usaba. Llega con la 5. Creo que le andaba hasta la 10. Pero, bueno, y llega Sandro y, no, Sandro, pues, es que es un jugadorazo, un buen jugador para las que sea la Sandro, ¿no? Sandro se identifica totalmente con el Tigre y, por eso te digo, o sea, los que se han identificado con el Tigre son así, se han quedado, ¿no? El Chicho, por ejemplo, sigue, juega con nosotros todo ese año, en el 97, en el 98 ya para los 90 años ya es capitán, junto con Sandro. Llega a ser capitán. Usa la, la, y es inamovible de la 9, ¿no? La 9 prácticamente tenía, no tenían dorsal esos años, pero si hubiera habido... Eran pocos los jugadores que mantenían el mismo número, ¿no? Y era, uno de ellos era el Chicho Suárez, que hacía dupla con Wallace Machado, en el 97. Wallace, un brasilero de buen pie, un poco, un poco lento, pero buen jugador, pero, bueno, Wallace lo hemos tenido poco tiempo, no, o sea, tal vez hubiera dado un poco más, como Sandro, ¿no? Pero, bueno, no sabemos, ¿no? Eso ya es, ya es pasado, ¿no? Pero, como te digo, Chicho la tenía ya la camiseta puesta, ¿no? La 9 era de él. Yo me acuerdo sus gambetas que hacía los arqueros, y los dejaba en el tiso y metía los goles. Claro, el, 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 el mano, el, mano a mano era buenísimo, y también tenía, era rebotero, sabía meter, buen, buen cabeceador, no era muy grande, pero era buen cabeceador. O sea, tenía buenas características, y no te olvides de que Chicho debe ser uno de los últimos 9 nacionales de buen nivel. Sí, que llegó hasta la selección. Claro, pero de ahí ya no hay, ya, ya viene esa sequía que tenemos de 9, ya, ya no hay 9. Complicado. Después se fue a Oriente y ya se perdió. No, en Oriente el 99 juega y no, no le va bien, vuelve para el 2000 para el primer semestre. Juega unos partidos, pero ya Vidal ya la tenía igual la 9 tatuada en su, en su, en él, entonces ya complicado ya bajarlo a Vidal, ¿no? Ya, Chicho prácticamente se queda con la, ¿no? Con la camiseta. Genial, genial. Y bueno, hablando un poquito de la camiseta, Pablito, hay un detalle muy especial de estas camisetas landaeta, y son justamente las que vienen en las mangas. Ah, es el símbolo de landaeta, ¿no? Es el logotipo landaeta. Que todas las camisetas landaeta las tenían, ¿no? Y parecían estrellas, ¿no? Yo cuando era pequeño veía, ya tienen estrellas, pero en realidad es el logo de landaeta. Era una emoción verlas estas camisetas en cancha. O sea, tenían un gusto aparte, ¿no? Bueno, todos los que sabemos de las camisetas, tenemos los gustos por las camisetas, sabemos de que era un gusto, una emoción, así. O sea, son cosas que tal vez no se repitan con el tiempo, ¿no? No sé, no haya camisetas así, pero recordarlas así, verlas, es pues un gusto, ¿no? Es una alegría, porque recuerdas tus domingos en la cancha, hay un partido donde Sando juega contra Blooming y le mete un chance en un tiro libre espectacular, Sando 5-0, creo que lo ha ganado Blooming recién ascendido el 2019. Recuerdo, no se me lo hace medio año, mira, con esta camiseta, ¿no? Vale, Sando met, y entonces esas cosas pues te quedan, te emocionan. Por eso, yo cuando veo, digo, cheque lindas camisetas. Y vos de hecho tienes, ¿verdad? La tengo. De los pocos privilegiados en tener camisetas, ¿verdad? Establos. Dos. Pero, bueno, los gustos. Bueno, yo siempre pienso que es una parte de la historia, ¿no? Estamos viviendo algo de la historia, recordando algo, ¿no? Algo que nos ha llenado los ojos, ¿no? Y un detalle, en ese tiempo no se vendían las camisetas, no había. Tendrías que ir a la andaeta, era ir a la andaeta y robarles. Pero no pasaba como ahora, ¿no? Que podías acceder y comprarte en la talla que quieres, antes no había eso, no se vendían prácticamente. Bueno, hay momentos, digamos, en los que más o menos hay venta de camisetas. El 98 es la primera vez que se venden camisetas, ¿no? Las 90 años, la que se comercializa como tal, ¿no? Que en una tienda del Tío de Bás y compran la camiseta, ¿no? Recién se da la gran escala, el 98, la primera gran venta de camisetas que hemos tenido como institución, ¿no? De ahí era buscar, así, rogarle a alguien o al de la tienda y le rogar que te dé una camiseta o tal, complicado era. Como la cual cantaste, conseguiste el 96, ¿no? Imagínate, así, todas las movidas que se tiene que hacer para tener una. Y, o sea, y con el tiempo, cuando ya la ves, dices, no, esa camiseta, pues, es oro puro, así. Pablito, ¿por qué deberían tener los hinchas estronguistas esta camiseta? Bueno, los que no la han vivido la época, al ver fotos, al ver todo, van a sentir algo de apego, van a, como que van a entender lo que hemos vivido esas épocas nosotros, ¿no? Y los que la han vivido, entonces, mucho más, la van a querer, la van a tener, porque van a recordar momentos increíbles de los 90, ¿no? Porque no todo es malo, no todo es bueno, o sea, hay momentos, ¿no? Hay momentos felices, porque vos ibas en la cancha en los 90, era familiar, ibas con tu familia, aunque salías renegando, o feliz, o ya con el Jesús en la boca, pero salías así, feliz. Indirectamente, o directamente, salías feliz, porque la cancha era una diversión, es una diversión. Yo lo veo como algo bien divertido, ir a la cancha, estar, aplaudir al tigre. Aunque no nos iba bien, era súper especial ver al tigre ahí, con ese paseño en rojo, en la camiseta, bien tradicional de esos años. ¿Te imaginas rememorar eso? Ahora que ha cambiado todo, ahora que paseña, este logo es el clásico, ¿te imaginas? O sea, es... El que ve atrás, ¿no? Claro, hay que... es una forma de rememorar todo lo que hemos vivido. Yo creo que la gente debería, debería, más que todo por nostalgia, ¿no? Porque uno, como hablamos contigo, conseguir una camiseta es tan difícil, esas veces era tan difícil, tenías que rogar... No, que es ahora, es bien difícil. Apenas aparece en internet, se vende súper rápido y bien caro, o sea, es complicado. No, pues ahora, ahora, es que... Han aparecido 30 mil coleccionistas y todos quieren tener uno más. Está creciendo, número de coleccionistas. No va a alcanzar para todos, ¿no? Pues bueno, ayudan a mantener la historia, como es el que lo diga. Claro, pero, como te digo, las camisetas se han revalorizado. Así es. Tener una colección así, se han revalorizado y ya, pues... Bueno, Pablito, muchas gracias, como siempre, por tu aporte. Querido Poco. Unos cosas importantes de la historia del tigre. Acuérdense que ya pronto va a ser el lanzamiento de esta camiseta, no se la pierdan, porque, como dice Pablito, es súper histórica. Van a poder conectar con sus recuerdos. Aparte que van a tener la pieza que, bueno, van a poder encontrar en otros lados. Totalmente. Hasta otra oportunidad, seguramente yo te voy a estar convocando nuevamente para poder seguir hablando de esto que nos apasiona del tigre y las camisetas. Gracias, Pablito. No sé si quieres mandar un mensaje. No, a ti las gracias, Coco. Siempre es bueno hablar del tigre, siempre es bueno hablar de camisetas. Las camisetas son la piel que usamos, la piel que queremos y recordarlas, verlas es una emoción para todos. Es apasionante hablar de camisetas. Totalmente. 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 Totalmente.